El secretario de Gobernación La crisis en ascenso, el presidente Díaz Ordaz viajó a Guadalajara y desde allí tendió la mano vacía a los rebeldes. En la Ciudad de México, el ejército destruyó el portón legendario de la preparatoria de San Ildefonso, custodio, el plantel, de los murales de José Clemente Orozco. Escuché años después, por azar, que el secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa Nacional se comunicaron por la red en aquellas jornadas aciagas. Fue áspero el diálogo, cortante el militar. Portavoz de órdenes superiores, Luis Echeverría había solicitado la intervención del ejército y ya en el Zócalo, la tropa le había pedido a Marcelino García Barragán que la volviera al cuartel. El general respondió, alta la voz, que no, no estaba jugando. Leo un fragmento de Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, de Julio Scherer García y de Carlos Monsiváis. Julio Scherer fue el periodista que mejor documentó desde un punto de vista crítico ese México que nos gustaría ver superado ya en estos días. ¡Gracias!